Hace un año la Organización Mundial de la Salud decretaba la pandemia por COVID-19. Ahora pone el acento en lo que está sucediendo en Brasil. La Organización Mundial de la Salud señala que ese país no está tomando en serio el coronavirus. En este contexto también hay preocupación en Europa por los rebrotes y por la cepa británica. A un año de la declaración formal del COVID como pandemia, la Organización Mundial de la Salud volvió a encender las alarmas. Además, advirtió su preocupación por la creciente propagación del virus en Brasil, donde los récords de contagios y muertes se baten a diario. El organismo le reclamó al gobierno de Bolsonaro que se tome en serio al coronavirus y aplique medidas agresivas para combatirlo, especialmente en las ciudades más afectadas por las nuevas cepas, que serían más contagiosas y resistentes a las vacunas. En las últimas horas, se confirmaron 79.764 nuevos infectados y 2.286 víctimas. De esta forma, el país vecino acumula 11.200.000 contagios y se acerca a las cifras de India, donde la población es cinco veces mayor. Los fallecimientos en tanto superan los 270.000. En la región, Chile se hizo eco de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud y anunció más restricciones para los turistas provenientes de Brasil, quienes deberán someterse a una prueba PCR y mantenerse aislados en una resistencia sanitaria a la espera del resultado. También en Europa crece la preocupación por las mutaciones del coronavirus. En este caso, la cepa dominante es la británica, que sería hasta un 64% más mortal que la variante original. Tirol en Austria, Niza y Mosella en Francia, Bolzano en Italia y Baviera y Sajoña en Alemania son considerados puntos calientes de contagio en el viejo continente, donde Polonia y República Checa aparecen como los países más abrumados por la enfermedad. Mientras las autoridades polacas llamaron a la población a no relajarse, las checas advirtieron que los hospitales atraviesan su peor semana con 8.600 internados. En busca de alivio ante los rebrotes, la Unión Europea acelera las negociaciones con el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, que proveería 55 millones de vacunas de una sola dosis durante los próximos meses.